Bueno, hoy tengo ganas de hablarle un poco a Macri, porque como él no nos deja de decir más las palabras y nos censura, Francisco dijo que él es la madre de Plaza de Mayo, les permite todo. La verdad, yo estoy re contenta. A él y a Larreta, porque Larreta me cortan los discursos. Cuando digo que Macri es un hijo de p***, corta. Pero toda la gente sabe a qué nos referimos. Sin embargo, Francisco habló con una madre, una madre judía que tiene mucha historia, y después habló de nosotras, de nuestra asociación. Eso es lo que me fue orgullosa, que nos nombró. Así que yo voy a putear cada vez más, porque parece que Dios me perdona, así que le voy a dar con todo. Pichetto, otra vez estuvo en contra de los pobres, y acomodó la regulación de la Villa 31. Les van a sacar a los compañeros de la Villa todo. Los están engañando, diciéndoles que les van a dar un no sé qué recibito, para que se vayan, ellos vender los espacios, y después ya pasó esto. Compañeros, no firmen nada, no agarren nada, quédense en donde están, porque los van a sacar y no les van a dar nada. No les crean. Porque a de la reta, o a de la reta que gastó esa fortuna, para hacer esto que no ve nadie, estas olimpiadas de la juventud, están vacías las gradas. Yo a veces pongo en la televisión a ver qué pasa, no hay gente en las gradas. No ven ellos en su casa de la televisión y los pibes que van. La verdad, esa fortuna, mientras se mueren tantos niños de hambre, y tantos viejos no tienen para comer, es una vergüenza. Y Vidal se tuvo que escapar por la puerta de atrás en Chascomú. Qué vergüenza. Fue a inaugurar una cosa, y parece que algunos compañeros que son más vivos que ella, se habían preparado para hacerle una buena bataola. No terminó el acto, sin terminar de hablar, se asustó. La sacaron por una puerta de atrás y a contramano. Porque los compañeros la corrieron. Yo estoy contentísima. La verdad, los felicito a los compañeros de Chascomú. Los felicito. Eso es lo que hay que hacer. Que no puedan salir a la calle como salimos nosotros. Que no puedan salir a la calle como sale Cristina. Así tenemos que hacerlos, perseguirlos. Estamos en un momento muy difícil. Pero las madres estamos acostumbrados. Más difícil es el momento, más garras tenemos que poner en luchar. No es que se terminan las cosas. Al contrario, ahí tiene que crecer nuestra creatividad. Nuestra pelea por lo que queremos. No cosas para nosotros, sino para los demás. Pensar en los que no tienen trabajo. En los que no comen. En los que no tienen vivienda. En los que ahora se están mojando abajo de cualquier papel que puedan conseguir. Y que a veces no tienen ni un pedazo de lona para taparse. Ni tienen comida para sus hijos. Así que compañeros, hay mucho para hacer en esta patria. No importa que hayamos perdido una pequeña batalla. O gran batalla. A estos les vamos a ganar la guerra. Y ellos van a parar donde van todos los que hacen la guerra. A las tumbas y olvidados. El pueblo raza, raza, madre de la plaza. El pueblo raza, raza, madre de la plaza. El pueblo raza.